Bueno, no sé lo que le he pasado a la cámara algunas veces, que solo graba 30 segundos. Pero bueno, empiezo de nuevo. Es mi tercer día en Segovia, el 18 de mayo de 2017. He comprado unos cigarros, que son como unos puritos, para dar un poco así de miga al asunto, unos mods con filtro. Bueno, supongo que ahí al fondo se ve en la Sierra Nevada. Y yo creo que era por aquí donde se cogía la pasarela. Me estoy un poco despistado. Sí, por aquí, por esta tienda. Creo que veníamos abrigados. Ayer descubrí en la Catedral de Segovia, está en el último vídeo que subí a mi canal. Creo que es el 05, Catedral de Segovia. Y que hay unos espejos, y hay muchos, ¿no? Pero ayer no me di cuenta, durante el transcurso del tiempo que estaba dentro de la Catedral, de que estos espejos estaban ahí. Y luego en casa los vi, ¿no? Y entonces, se me han venido un montón de ideas, y todavía no le encuentro el significado de qué utilidad podrían tener. No me estoy entiendo por aquí. Vale, guay. La senda se coge por ahí, Raúl. Bueno, voy a aprovechar que estoy aquí, voy a llevar la cámara, y voy a aligerarme un poco de ropa. Porque es que además que llevo ropa, hostia, ahí, en el cementerio. Llevo ropa debajo, ¿sabéis? Del pantalón. Y esto es que me está matando. De momento así me quedan mangas cortas, y quieras que no es otra película. Y esto está muy bonito. Yo Bueno Hay un refrán que dice Atajo en la montaña Es doble trabajo O sea, si tú ves una senda Y ves que si tiras para allá Saldrías al camino Pero la senda No está marcada para allá Entonces atajar por la montaña Y tirar campo otra vez Hasta el camino Es tontería O sea, sigue la senda Y sigue la senda Y voy a ver a dónde llega Pero la pasarela está ahí abajo La pasarela está ahí abajo Y ahí ya voy a haber tirado Todo para la izquierda Lo que pasa es que ese punto de vista No la había visto Bueno, como iba diciendo He llegado a la conclusión De que si el sol estuviese justo En el centro del crucero de la catedral No sé cuándo coño llegará ese momento Pero tiene que ocurrir en algún momento del año Posiblemente Tal y como están ubicados los espejos Dentro de la catedral Y tal y como entra la luz Desde los ojos de boi De las vidreras de la catedral De las torres Se crease como una especie De polígono Porque claro, si os dais cuenta Aunque la catedral tiene una estructura tridimensional Es un polígono de paredes rectas Entonces Que entrando el sol Desde el cénit de la catedral Se reflejasen en todos los espejos La luz Y quizás durante un brevísimo instante Se iluminasen todos los altares Que están colocados en la forma perimetral Del cuerpo de la catedral Y que iluminase todos los altares a la vez O eso O que según la fecha Iluminase unos altares o otros O que la luz reflejase al púlpito O al altar mayor Ayer me di cuenta de que La luz entra Y de que es obvio que Que tal y como llega El haz de luz Desde la torre de la catedral En un lugar tan oscuro Daros cuenta que en aquellos tiempos No había luz eléctrica Y la iluminación debería de ser muy tenue Entonces a lo que voy Eeeh Eeeh Yo 사실 Hacer El cebo Y Número Y Desde la Dile Y Dile Y Y Gracias. Cuanto tenga oportunidad voy a volver a pasar por la catedral, voy a ir temprano por la mañana, voy a sacar la entrada y voy a ir a varias horas del día. Calculo que entre las 12 y la 1 es el punto en el que el sol está más alto, pero vuelvo a decir, el hecho de que yo fuese mañana no quiere decir que en una hora concreta de mañana fuese a ocurrir ese juego de espejos y de reflejos formando un crisol dentro del interior de la catedral. Entonces, claro, todo esto, si tú a la ruta que hace la luz a través de los espejos le sumas que es una luz que se retroalimenta, eso es un láser. O sea, un láser no es otra cosa que un holograma hecho con láser, no es otra cosa que varios puntos de láser que concuerdan en el mismo tiempo y que terminan desembocando en una espiral de espejos que los hace prácticamente sólidos por la densidad con la que la luz repercute. Vale, entonces a lo que voy. Si entra la suficiente luz pudiera darse el caso de que sea un condensador de luz y que ocurriese algo, no sé muy bien el qué. Y luego también otra cosa que está pensando que el botafumeiro, cuando la iglesia se llena de incienso, es de suponer que todos estos reflejos se ven con mucha claridad. Porque ayer entré en la iglesia y si bien es verdad que hay algo de polvillo y se intuyen los haces de luz que destacan en la oscuridad de la catedral, pues cabe suponer que con una cantidad de humo considerable, pues que se vería mucho mejor. Bueno, bueno, queda pendiente de investigación. Está muy bonito esto por aquí. Perdonar que lleve las gafas y que no os pueda mostrar mi mirada sincera. Pero es que hace mucho sol. Supongo que lo estaréis percibiendo. Hace mucho sol. Bueno, voy a ver si, bueno ya estoy mirando un poco la ruta porque para el mes que viene ya me voy a comprar una bici y prácticamente todos los caminos estos de esta zona de Segovia los voy a recorrer en bici, ya me buscaré un invento para fijar la cámara en el manillar o donde sea de tal forma que pueda grabar las rutas con la cámara bola y bueno, pues que aquí en Segovia me falta la gente porque independientemente de que en Madrid conociese a poca gente viene verdad que al cambiar de canal y dejar Raúl Pan Mundial y Shiba Sakti en el otro canal se ha quedado una remesa de seguidores que no sé qué hacían ahí, no sé la verdad y bueno, felicidades gracias por venir a mis creo que son 17 suscriptores, hay gente que verdaderamente aprecia lo que hago y yo es con la gente con la que me divierto, o sea, el que más cree en mi trabajo soy yo, pero bien es verdad que te doy una palmanita en la espalda, te ayudo a seguir, yo no creo en el dinero, la codicia me llevaría a acabar con mi vida no puedo ser famoso, soy humilde, tengo que seguir siendo humilde porque tengo un ego desorbitado que me haría comerme al mundo en cuanto me diese en pie entonces de momento me conformo con disfrutar cada día de cosas tan bellas como esta ahora voy a bajar ahí que parece que hay un banquito hay una mesa rota, no sé lo que es ahí veo otro banco voy a ver si me pongo en el riachuelo y bueno, aquí lo dejo chicos en un ratito otro vídeo será el siguiente no sé cómo se llama este paseo luego lo miro y y ya digo le pongo un título si habéis visto mi anterior vídeo de la catedral o la intervención que hice ayer en el directo de escena misterio hablando sobre los espejos y con el vídeo de la catedral delante ponérmelo en los comentarios y si queréis me ponéis lo que queráis y si como queréis como queréis ok, ahora voy ok, ahora voy